Les voy a mostrar las compras que hice en el día, supermercado día Tengo este puré de tomate que me salió $6.50 Una mayonesa que esta me salió $1.000 pesos Esta salsa de pizza que me salió $7.50 Esta azúcar marca día me salió $800 Estas oreos me salieron $1.250 Esta me salió $900 pesos Este té me salió $850 pesos Este postre de vainilla yo flashe que agarre flan Pero agarre este, estaba $1.000 pesos, del flan estaba $600 Este cappuccino marca día me salió $1.650 Estas scones estaban $2 por $1.000 pesos Pues en otro local, en almacén de acá, me compré este morixe bizcochuelo $1.300 Mi marido en el mayorista compró estos dos fideos Dos harinas de pizza Estas galletitas Este papel Compró un montón de leches de esta marca que nunca la vi pero no es fea, está guay Media horma de queso Dos mayonesas más chiquitas natura También yo compré un maple de huevo Bueno, estas fueron las compritas Chau chau